¿Dónde estoy? No pasa nada. Cálmese. Solo relájese. Se pondrá bien. Fuimos más listos. Logramos nuestros objetivos. El hombre siempre supera a la máquina. Por desgracia, sufrió heridas muy graves. Está estable, pero tiene un largo camino. ¡R.O.P.G! 11.30 a 11 de diciembre de 2054. Las fuerzas de seguridad de Zurich reciben un aviso anónimo con la ubicación de los terroristas. Por desgracia, no esperaban que el grupo armado contara con artillería pesada. Los tomaron por sorpresa y recibieron un duro golpe. ¿Consecuencia? El tren Boom. ¿Recuerda a Díaz? Creo que sí. Él lo pondrá al día y le enseñará lo nuevo que puede hacer. Comunicación. Tenemos que estar todos sincronizados. Taylor. Es un imbécil. No oyo una mierda. Si quiero hablar con usted, la IND transmite en un canal cerrado. No tengo ni qué pensarlo. Pero... sepa... que si alguna vez piensa llamar a Taylor imbécil de verdad, le hará algo mucho peor que esos robots. Bien. Veamos si es capaz de hacer esto sin acabar como una coladera igual que estos pobres desgraciados. Bien. Prepare las armas y trapee el suelo con esos cabrones. Flanco derecho. No podrán... Nunca hay una sola ruta. Ponga arriba, abajo, izquierda, derecha. Caminos distintos tienen ventajas distintas. ¡Un tirador! ¡Una granada! ¡A atrás! ¡No! 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 Su IND le ofrece información importante en combate para que analice el campo de batalla. Cambia el modo táctico. Es como abrir los ojos por primera vez, ¿verdad? Flanco derecho. Nunca hay una sola ruta. Ponga arriba, abajo, izquierda, derecha. Caminos distintos tienen ventajas distintas. ¡Mantengan la posición! ¡Aproxima al enemigo! Su IND le ofrece información importante en combate para que analice el campo de batalla. Cambia el modo táctico. Es como abrir los ojos por primera vez, ¿verdad? No, no, no. Nio. ¡Suscríbete! 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 ¿Ven los marcadores rojos y amarillos? Son las de peligro. No son el mejor lugar donde están. ¡Refuerzos en el camión! ¡Marín, jubilante! ¡Suscríbete! ¡Fugu date! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No se muevan! ¡Algo de aquí, Granada! ¡Almaña, alaña! Además de comunicarnos entre nosotros, la IND nos permite interactuar con sistemas informáticos, incluidos casi todos los drones básicos. Los bípedos son unidades terrestres sofisticadas y mucho más complejas. Esos cabrones funcionan como una colmena. Si intenta procesar y controlar todo eso, su cerebro se volverá loco. Pero estos... Estos cabrones son fáciles. Adelante. Jaquee. Para ver qué hay al otro lado de esta pared. Como un guante, ¿verdad? Por ahí cerca encontrará un generador. Destrúyalo y abrirá la puerta. ¿Quieres ver algo genial? Dispare a estos contenedores. ¡No! ¡Pero qué psicópata! No, en serio. Tenga presente el entorno. Ayuda a avanzar, pero también puede ayudarle a matar. Bien. ¡Pero qué psicópata! ¿Quieres ver algo así? ¿Pero qué dispararon teniendo? ¡Pero qué inversionaban? ¡Pero qué sacamos! ¡Pero qué sacamos! ¡Pero qué immerher algo ag serving! ¡Pero qué sacamos! ¡Pero! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me temo que la descarga. Ven en el generador. Quemó a su dron. ¡Vamos! ¡Andando! Reponga la munición siempre que vea una caja. No se quede sin balas en mitad de un combate. No se quede sin balas en mitad de un combate. ¡Vamos! ¡Use el entorno! ¡Dispare a los contenedores! Estos imbéciles pensaban que sus torretas los protegerían 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 Sus sentidos pueden activar recuerdos muy vivos Pensaba en sonidos, paisajes, letras de canciones Cosas en las que hacía años que no pensaba La IND puede hacer que sea más intenso Pequeños fallos en el visor, susurros al oído Esas cosas pasan El doctor lo solucionará Solo tiene que ajustar su medicación Confía en mí, se pondrá bien ¿Y ahora qué? Ahora, va a manipular esa consola En cuanto se conecte, podré extraer y procesar la información en un abrir y cerrar de ojos Bien Tenían un contacto dentro de Coalescence Les dio toda la información necesaria para burlar la seguridad del tren El asalto fallido hizo que la seguridad tardara seis horas en descubrir todo ¿Consecuencia? El tren Boom y usted Tardó seis minutos Habrían sido cinco Si no se hubiera sobresaltado al ver a todos esos robots ¿Y ahora qué? Vamos a buscar a ese cabrón Vamos a buscar a ese cabrón El espía recibió el soplo de los terroristas y los estaba esperando Contaba con robots de asalto pesados Una vez más, sorprendieron a las fuerzas de seguridad de Zurich ¿Consecuencia? El tren Boom Lo perdimos Se nos escapó ¿Recuerda a la especialista Sarah Hall? Será su guía en la siguiente fase Siga sus instrucciones, confíe en ella La entrené yo Es experta en inteligencia Ya lo era cuando eso significaba algo Antes de la IND había que leer libros Taylor me hizo leer muchos en la academia Hay conocimientos que vale la pena aprender Pero lleva tiempo Y no siempre disponemos de él Muy bien A partir de ahora la simulación ya no está basada en hechos reales Eso no significa que sea menos real Use su imaginación No se escapó ¡Losotras! 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 Gracias.